¡Buenos días! Hoy es 23 de diciembre, Día del Pequeño Comercio. Si tienes que hacer un regalo, aprovecha. ¡Buenos días! Hoy es 4 de enero, Día del Pequeño Comercio. ¿Has probado a comprar por WhatsApp? ¡Buenos días! Hoy es 9 de febrero, Día del Pequeño Comercio. Acércate a tu tienda y déjate asesorar por auténticos profesionales. Hagamos que todos los días sean el Día del Pequeño Comercio. Haz tu compra hoy mismo en persona o en su tienda online. Junta de Andalucía. Linares al Día. Noticias. ¿Qué tal? Saludos, señoras, señores. A todos, muy buenas noches. Bienvenidos a Linares al Día, nuestro informativo local. Le vamos a hablar hoy de muchas cuestiones relacionadas con la actualidad de Linares. Ayer, la residencia mixta para personas mayores, conocida como el geriátrico, fue el primer centro de la provincia donde se administró la vacuna Pfizer contra el coronavirus. Vamos a ampliar esta información, pero también hay otras en nuestro orden del día, algunas de las cuales ya adelantamos en titulares. Los hosteleros de Linares han vuelto a dejar ver y oír sus protestas por las restricciones de horarios y servicios que sufre el sector. La residencia mixta de personas mayores de Linares fue ayer el primer centro de la provincia donde se administró la vacuna contra el coronavirus. La policía local ha levantado más de una veintena de actas desde el día de Nochebuena en Linares referidas a diferentes incumplimientos de las medidas restrictivas por el COVID-19. Los datos de la Consejería de Salud y Familias reflejan 21 nuevos casos detectados de coronavirus en Linares en los últimos cuatro días. La tasa de incidencia baja hasta los 188 positivos por cada 100.000 habitantes. Hoy ha comenzado la venta de entradas para el partido de Copa del Rey que enfrentará el próximo día 5 de enero al Linares Deportivo y al Sevilla Fútbol Club. Empezamos, es uno de nuestros titulares. Los hosteleros de Linares han vuelto a dejar ver y oír hoy sus reivindicaciones por lo que consideran un atropello al derecho de las personas. Las restricciones de horarios y servicios que sufre el sector. Esta tarde se ponía en marcha la segunda caravana de protesta llevada a cabo por la plataforma de hosteleros de Linares. Su portavoz, Mari Márquez, ya ha anunciado que no será la última, ya que han solicitado autorización para continuar con sus reivindicaciones durante toda la semana. Los hosteleros de Linares consideran las restricciones de horarios y servicios a la hostelería una caza de brujas. No podemos estar con unas restricciones de una cafetería de 6 a 8 de la tarde que no pueda vender alcohol y un comercio de enfrente si vende alcohol. Aquí lo que se pide es igualdad para todos y las restricciones que sean para todos por igual. Que si hay que confinarse, se confina. Que si hay que restringir horarios, se restringen. Pero para todos por igual. ¿Por qué? Porque a la vista está que no somos los culpables, que somos la solución. Porque si fuéramos los culpables y la hostelería es la más restringida, el sector más restringido, el COVID estaría bajando. Sin embargo, está subiendo. Están saliendo cepas nuevas. Lo están haciendo fatal. Y están pagando los hosteleros. Y los hosteleros no somos los culpables. Según la portavoz de los hosteleros de Linares, se prevé el cierre de muchos negocios una vez pase la Navidad. Para evitarlo, solicitan a las administraciones un rescate para el sector, un colectivo de alta vulnerabilidad. Los hosteleros de Linares se sienten marginados si consideran que las medidas aplicadas a la hostelería suponen un atropello contra el derecho de las personas. De ahí que el colectivo está estudiando presentar una demanda judicial contra la normativa. La Constitución nos da un derecho y al que somos todos iguales, ante todo. Y en condiciones de horarios, en condiciones de restricciones, no estamos siendo iguales. Estamos siendo marginados. Por lo tanto, creemos que se está cometiendo un atropello contra el derecho de cada persona. Y, de hecho, estamos estudiando y preparando poner una demanda contra esa normativa. Porque lo único que creemos es lo que dice la Constitución. Todo igual. Si realmente tiene que haber unas restricciones, que las haya, si nosotros no las negamos. Pero para todos por igual. Si se cierra la día a una gran superficie, a la día a la hostelería. Si a las seis no se puede vender alcohol en la hostelería, en el comercio tampoco. O es que aquí se pega el COVID en la hostelería y en el comercio no. En la hostelería se pega el COVID y en las grandes superficies no. ¿Esto cómo va? La plataforma de hosteleros acusa a la clase política de implantar medidas sin conocer la situación real del sector, siendo, según la portavoz, uno de los pilares económicos más importantes. Deberían de, quizás, a lo mejor, de haber tenido una experiencia, de saber lo que es levantar la persiana todos los días, un autónomo, año tras año, pagando préstamos, pagando sueldos, pagando todo. Y que hubieran sentido en nuestra piel lo que están haciendo con nosotros. Somos uno de los pilares más grandes de la economía de España, más fuertes. Sin embargo, somos los más machacados. Y esto está llegando en una situación de que ya no nos podemos callar más. Y que realmente, si lo único que nos queda por derecho, ya que nos están quitando todos nuestros derechos, el único derecho que nos queda a nosotros es a la manifestación y a protestar ante un improperio y una injusticia que se está haciendo en la hostelería. Y ya no podemos más, señores. Por favor, recapaciten, recapaciten y no den más palo de ciego, que la hostelería no es la culpable. La protesta, además de las restricciones de horarios y servicios, se basa también en la obligación de pagar un 100% de impuestos con un 30% de aforo, y más aún cuando otros sectores no tienen esas limitaciones. La semana de movilizaciones alternará las caravanas de vehículos con otras acciones. Para hacer una apertura simbólica para los negocios que no puedan estar abiertos en cierta hora, en el que, dentro del toque de queda, por supuesto, en el que simbólicamente podemos demostrar que yo no puedo vender, pero tú sí, en el mismo horario. Y es una sátira en el sentido de decir, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Machacar a los autónomos. Y al sector hostelero, hundirlo, hundirlo. Y ya está. Y estamos aquí porque somos luchadores, y porque nos negamos a que el sudor de nuestra frente, que ha sido nuestro de nuestra vida, se vaya al carajo. Y porque es nuestro. Y porque cuando levantamos la persiana, la levantamos con el sentimiento y con la ilusión de que creemos que esto va a cambiar. Pero que esta situación ya no la podemos sostener más. Que necesitamos un rescate ya, o una igualdad de condiciones para todos. En la primera manifestación se estimó una participación de 100 vehículos. Hoy han sido bastantes menos, ya que los establecimientos hosteleros están abiertos a la hora fijada para el inicio de la caravana, las seis de la tarde. Cambiamos de asunto. Antonio y Encarnación, usuarios del geriátrico de Linares, la residencia mixta para personas mayores dependiente de la Junta de Andalucía. Fueron ayer los dos primeros jienenses que recibieron la vacuna Pfizer contra el coronavirus. Dos usuarios del geriátrico, Antonio Caro, natural de Belmez, de la Moraleda, de 90 años de edad, y Encarnación García, una linarense de 73 años, fueron ayer protagonistas de un hecho histórico, al ser las dos primeras personas de la provincia en recibir la vacuna contra el coronavirus. Los dos se encuentran bien y no han advertido ningún efecto secundario. A mediodía de ayer llegaban las vacunas a Linares procedentes de Granada, concretamente del Centro de Compras Provincial de Servicio Andaluz de Salud. Después de Antonio y Encarnación, otros residentes y trabajadores del centro fueron también vacunados. Está previsto que el calendario de vacunación continúe en las residencias de Los Marqueses, gestionada por Sanitas, y Nuestra Señora de las Mercedes, el asilo, mañana, día 29. Ya será a primeros de año, el día 4 de enero, cuando usuarios y trabajadores de la residencia para personas mayores gravemente afectadas, Zaitum, sean también vacunados. La policía local ha levantado más de una veintena de actas desde el día de Nochebuena, referidas a diferentes incumplimientos sobre las medidas restrictivas por el coronavirus. Exactamente 23 actas de infracción por incumplimiento de las medidas sanitarias en Linares en relación al COVID-19, en el plazo comprendido entre el 24 de diciembre y la madrugada de este lunes, día 28. Frente a las cero actas levantadas el día 24, el 25, la policía local levantó un total de cinco. El día 26 fueron 10 los incumplimientos propuestos para sanción en Linares por parte de los agentes, uno en el caso del día 27 y siete en la madrugada del día 28. Paralelamente a los incumplimientos referidos al coronavirus, la policía local de Linares también ha levantado actas referidas a molestias en el vecindario, estacionamientos en vías públicas y autorizaciones administrativas para conducir. El concejal de Función Pública, Javier Briz, recuerda la obligatoriedad de seguir cumpliendo con las medidas impuestas por las autoridades sanitarias, máxime en unas fechas de celebración como la Navidad. Los datos de la Consejería de Salud y Familia reflejan 21 nuevos casos de coronavirus en Linares en los últimos cuatro días. La tasa de incidencia en la ciudad ha bajado hasta las 188 personas por cada 100.000 habitantes. Los últimos datos referentes a Linares eran del jueves, cuando en la ciudad el número de positivos por COVID-19 era de 2.821. Actualizados hoy lunes, 21 personas más han dado positivo, mientras que el número de fallecidos se mantiene en 103 y 56 personas han superado la enfermedad, siendo el número acumulado de curados de 2.470. A día de hoy el virus está activo en 372 personas de Linares. La tasa de incidencia sí que ha bajado considerablemente, estando ahora en 188 positivos por cada 100.000 habitantes. A nivel provincial, de ayer a hoy se ha dado un incremento de 60 nuevos positivos, con unas cifras totales de 25.734 casos acumulados y 22.163 curados, de ellos 92 en las últimas 24 horas, por lo que 3.571 personas siguen afectadas por el virus en la provincia. De ayer a hoy hay que lamentar el fallecimiento de cuatro personas en el territorio provincial, siendo el número acumulado de 623 fallecidos. Voluntarios del movimiento ecologista Linares se ponen en verde e hicieron ayer una batida en el paraje de Paño Pico para retirar la basura que depositan allí personas incívicas y que no cuidan el medioambiente. Nueva salida de los voluntarios de Linares se pone en verde para limpiar lo que otros ensucian. Esta vez ha sido al paraje minero de Paño Pico, donde se volvieron a encontrar con todo tipo de residuos depositados allí por quienes carecen de conciencia cívica. Una muestra más de que la labor que vienen realizando para concienciar precisamente a la sociedad de que hay que cuidar el medioambiente no es bien entendida por todos. Y ello, a pesar de que este movimiento ecologista no cesa en su empeño. Linares se pone en verde, tiene su origen en una comida familiar en Guadalén y un posterior paseo por el pantano para digerirla. Y todo comenzó cuando David Díaz, uno de los comensales, se encontró con el pantano de Guadalén convertido en un estercolero. Nada que ver con los recuerdos que él tenía de este entorno natural al que asiduamente acuden muchas personas para disfrutar de la naturaleza. Desde entonces y antes de la pandemia, cada fin de semana quedaban y sobre la marcha decidían dónde ir. También durante la pandemia Linares se pone en verde ha tenido actuaciones importantes. Lo que empezó siendo una iniciativa personal acabó convirtiéndose en un movimiento activista y de educación medioambiental que promociona sus actuaciones en redes sociales lo que ha generado todo tipo de apoyos y reacciones. Un movimiento basado en la concienciación y sensibilización con respecto al medioambiente que ha cautivado también a los niños quienes acuden a cada llamada no sólo para aprender a preservar el medioambiente sino también a divertirse. Y mientras los mayores del colectivo se encargan de inculcarles valores para que entiendan que es necesario salvaguardar los espacios naturales que influyen en la vida del hombre y en las generaciones futuras. Acciones medioambientales desarrolladas por estos ciudadanos comprometidos con el medioambiente que les cuesta tiempo y dinero. Aún así no cesan en su empeño de seguir actuando y sensibilizando a la sociedad mientras que la propia sociedad siga dañando el entorno. El establecimiento José Raya Fotógrafo ha conseguido el primer premio en el tradicional concurso de escaparates Navidad 2020 que organizan el Ayuntamiento de Linares Cámara de Comercio y Asociación de Comerciantes e Industriales de Linares. Hoy a las 12 del mediodía se reunía el jurado calificador del concurso de escaparates Navidad 2020 estando integrado por representantes del Ayuntamiento de Linares Cámara de Comercio Acil y Radio Linares. Elegían en esa reunión a los ganadores de esta edición del concurso. El jurado ha constatado el esfuerzo realizado por el comercio de la ciudad plasmado en el alto grado de participación 23 establecimientos y en el nivel de calidad de los escaparates expuestos. El primer premio ha sido para José Raya Fotógrafo en calle Tetuán 30 obtiene 300 euros de premio y trofeo patrocinado por la Cámara de Linares. El segundo premio ha sido para el establecimiento Optimil de la avenida de Andalucía 4 150 euros y trofeo patrocinado por el Ayuntamiento de Linares. El tercer premio del concurso de escaparates para Rincón de Ágata de calle Antón de Jaén 5 el premio 90 euros y trofeo patrocinado por la Asociación de Comerciantes e Industriales de Linares. Un cuarto premio a la popularidad otorgado a través de redes sociales ha recaído en el establecimiento Mundo Galena de calle Puente 3 60 euros y trofeo patrocinado por Radio Linares Cadena Ser. La entrega de premio se realizará mañana martes a la una y media de la tarde en El Pósito. Y vamos con los deportes hablamos del Linares Deportivo. Hoy ha comenzado la venta de entradas para el tan esperado partido copero segunda ronda de la copa de su majestad del rey que se va a disputar el próximo día 5 de enero en Linarejos y que va a enfrentar al Linares Deportivo y al Sevilla Fútbol Club. Hoy han sido los socios los que han tenido oportunidad de retirar su entrada. A día de hoy no se sabe cuánto público podrá entrar en el estadio si hemos sabido que el club ha solicitado que ese partido sea considerado de interés especial solicitud que ya ha cursado a la Junta de Andalucía para que puedan entrar al menos mil espectadores al estadio municipal de Linarejos. Han sido los socios de la entidad quienes primero han tenido la oportunidad de retirar hoy su entrada para el choque copero correspondiente a la segunda ronda. A partir de mañana y hasta el domingo día 3 de enero serán los abonados quienes puedan hacerlo. Los precios establecidos para ellos son de 25 euros en grada de animación, 30 en preferencia, 35 en tribuna y 40 euros en tribuna alta. Según especifica el club el precio de las entradas para los abonados se ha reducido como compensación por los partidos de liga regular en los que no han tenido opción de acceder al estadio debido a las restricciones COVID de la Junta de Andalucía. Los no abonados tendrán solo dos días para comprar su entrada, el lunes día 4 en la tienda del club de pasaje FAS y el mismo día del partido en taquilla. Los no abonados pagarán 30 euros en grada de animación, 35 en preferencia, 40 en tribuna y 45 euros en tribuna alta. A día de hoy el club no sabe cuál será el aforo permitido aunque desde la entidad azulilla se ha solicitado a la Junta de Andalucía la catalogación del partido como de especial interés con lo que puedan acceder al estadio mil espectadores. Lo que sí quedan anuladas por motivos de seguridad y aforo son las acreditaciones de temporada y los pases VIP. También los accesos vía protocolo quedarán restringidos en exclusiva a autoridades que el club determine. Mientras tanto el sábado la plantilla volvió a los entrenamientos hasta el miércoles día 30 para después de fin de año aún el calendario de entrenos no se ha fijado. Pues así con los deportes terminamos Linares al día mañana habrá más tanto a nivel general como deportivo ahora ya solo nos resta despedirnos y antes de hacerlo recordar cuáles han sido algunos de nuestros titulares. Los hosteleros de Linares han vuelto a dejar ver y oír sus protestas por las restricciones de horarios y servicios que sufre el sector. La residencia mixta de personas mayores de Linares fue ayer el primer centro de la provincia donde se administró la vacuna contra el coronavirus. La policía local ha levantado más de una veintena de actas desde el día de Nochebuena en Linares referidas a diferentes incumplimientos de las medidas restrictivas por el COVID-19. Los datos de la Consejería de Salud y Familias reflejan 21 nuevos casos detectados de coronavirus en Linares en los últimos cuatro días. La tasa de incidencia baja hasta los 188 positivos por cada 100.000 habitantes. Hoy ha comenzado la venta de entradas para el partido de Copa del Rey que enfrentará el próximo día 5 de enero al Linares Deportivo y al Sevilla Fútbol Club. Bueno, pues hasta aquí nuestro tiempo de información en el que les aseguro no ha habido ninguna inocentada. Ahora se quedan con la programación nocturna de Televisión Linares que la disfruten. Nosotros volvemos mañana a las 9 y media de la noche como cada día aquí en esta su televisión Televisión Linares y en este su informativo local para estar al día Linares al día. Hasta mañana que descansen buenas noches. Linares